Buenas noches a toda la familia de Vida Nava para el Mundo, invitados, amigos, colados y hasta los que llegaron aquí no saben ni siquiera cómo llegaron aquí. Bienvenidos a un miércoles más de nuestras transmisiones. La semana pasada hicimos una breve pausa, como ya les compartí en un texto que mandé. Estuvimos fuera, mi familia y un servidor, celebrando nuestro onceavo aniversario y el cumpleaños de mi esposa, motivo por el cual no tuvimos romanos la semana pasada. Había planeado compartirlo, pero bueno, a fin de cuentas tuvimos que ir a evangelizar unos tiburones en el mar, orar por unos cangrejos que estaban caminando para atrás, estaban medio volviendo un poco chuecos, así que ya no pudimos. Pero aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a otra transmisión más. Y bueno, pues vamos a orar. Espero que la cámara no se enchueque porque tuve que ponerle unas cosas encima, puesto que había como un rayo de luz que se cruzaba en toda la pantalla. Y bueno, antes de que pensaran que era un ángel aquí manifestándose o mi esplendor o algo así por el estilo, mejor le pongo eso aquí encima y evitamos la idolatría. Mientras cerramos nuestros ojos para orar, me voy a acercar atentito a la pantalla para quitar la opción de que yo pueda ver los comentarios. Como ya les he compartido, los leo absolutamente todos, pero hasta que termine el mensaje. Se los comento porque luego hay personas que piensan que no leemos los comentarios y aunque no nos los crean, si estuviera mintiendo mejor no les digo nada, pero siempre terminando el mensaje, checamos todos los comentarios. No contesto todos más que cuando hay alguna pregunta, alguna duda o algo al respecto, puesto que si ustedes se dan cuenta, a veces finalizamos cada transmisión con más de 500 comentarios. Entonces imagínense si yo me dedico a contestar cada uno de ellos, se termina mi vida. Así que discúlpenos pues no poderles responder a todos, pero para las cosas relevantes o necesarias, saben que siempre hemos estado a sus órdenes. Vamos a orar y en tu lugar, cierra tus ojos y dile conmigo, Señor, te doy gracias en esta hora porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida, porque nos permites estar a distancia, reunidos otra vez una semana más estudiando tu palabra, porque después de la breve pausa de la semana pasada, hoy tú, Señor, nos das este privilegio, la oportunidad, la vida, la salud, las fuerzas para seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que en esta hora tú nos guíes, que seas tu Espíritu Santo de Dios dirigiéndonos, quitando todo estorbo del medio, que nada en el ambiente físico, ni espiritual, ni emocional, se interponga entre tu palabra y nosotros, sino que seas solamente tú guiándonos, Señor. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 3. De hecho, ya se está cruzando aquí. Justamente es parte de lo que les decía. Es mi techito que puse aquí para que no se viera ese rayo de luz y no promovamos la idolatría en las transmisiones, como la vez que decían que si el humo que estaba saliendo era la chequina o cosas por el estilo, ¿verdad? Y antes de entrar de lleno a un servidor que casi no le gusta generar polémica, no es que me guste, sino que a veces se da, predicar la palabra implica muchas veces generar polémica. Pablo decía, la palabra de Dios a los que no se salvan es locura, pero a los que se salvan es poder de Dios. A Pablo, en uno de los juicios, el rey Agripa le dice, las muchas letras te vuelven loco, has enloquecido. A veces, cuando nosotros predicamos cosas basadas en la palabra, el mundo o incluso el cristiano que no vive conforme a la palabra puede tomarlas a locura. Y yo, pues bueno, escribí una publicación, esto es un paréntesis antes del mensaje, el día de, creo que fue el domingo o el lunes, no lo recuerdo, pues acerca de una noticia y una noticia que simplemente viene a confirmarlo que algunos pastores como un servidor, el doctor Alduzin y entre otros, veníamos predicando desde hace más de seis meses al inicio de la pandemia. En base a qué lo veníamos predicando, no en base a nuestras creencias o como algunos nos han dicho irresponsabilidad o algo por el estilo, sino en base a las evidencias, a fuentes de información, pero sobre todo en base a que lo que nos rige mi hermano, y en teoría así debería de ser contigo, antes que cualquier cosa es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, desde un principio nosotros mencionamos que sí, Dios nos manda a ser prudentes. El avisado ve el mal y se esconde, Proverbios 22.3, yo lo he predicado, no me lo tienen que enseñar ni citar, como lo han hecho más de diez veces en contra de mis publicaciones, pero el simple pasa y se lleva el daño. Sin embargo, una de las reglas de la hermenéutica, pues es que tú no puedes sacar un pasaje de su contexto, no sólo del contexto bíblico del libro donde se encuentra, sino del contexto de toda la palabra de Dios. Cada versículo tiene que interpretarse dentro del contexto del capítulo, el capítulo dentro del contexto del libro, pero el libro dentro del contexto de toda la Biblia. Y en toda la Biblia jamás Dios nos ha mandado escondernos para evitar un daño de forma permanente. Me han dicho, oye, pero el pueblo de Israel, cuando vino la muerte de los primogénitos en la Pascua, los mandó meterse a sus casas, una noche, mi hermano, no ocho meses, por favor no confundamos ni prediquemos tonterías y con todo respeto ni nos sentamos eruditos que terminamos a veces más confundiendo a los demás que ayudarles, ¿verdad? Y fue por una razón específica, particular y por una orden directa de parte de Dios. Sin embargo, si usted lee cuando Elías va y se esconde para salvar su vida, Dios se le aparece un par de veces en una cueva donde Elías estaba encerrado, por cierto, y Dios no le dice, felicidades, qué prudente eres, sino que le pregunta, ¿qué haces aquí? Y Elías le echa todo un rollo como el que me escriben cada semana, porque no me voy a callar. Me han dicho, no te metas en temas de salud, perdón, pero salud pública es pública, lo cual nos da a todos el derecho de opinar. Y como recién lo publiqué como maestro de la palabra, no me voy a callar jamás cuando alguien empiece a enseñar algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios. Entonces, Dios no le aplaude por su prudencia, le dice, ¿qué haces aquí? Puesto que Dios nos manda a ser prudentes, pero cuando la prudencia atenta contra nuestro propósito, cuando la prudencia nos hace ya no estar viviendo el plan de Dios, entonces ya no es prudencia, ya es miedo. La prudencia sí es bíblica, el miedo no lo es. Es normal que lo sintamos, no es normal que permanezca. Todos nos hemos equivocado y el domingo voy a hablar de esto. Se va a llamar el mensaje dentro de la serie Sars Pecados, no temeré. Y he visto tanto este miedo en la gente que en cuanto termine esta serie, voy a hablar una serie completa de más de 10 mensajes acerca de los diferentes tipos de temores y cómo los podemos contrarrestar con la Biblia. El punto es que 1 Juan 4, 19 dice que el perfecto amor, cuando tú estás seguro en el amor de Cristo, cuando tú sabes que tu vida está en sus manos, dice, echa fuera todo el temor de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Un cristiano, como lo veremos el domingo, que vive lleno de miedo, no ha creído, no ha descansado en el amor de Cristo Jesús, en los planes de Dios y en la voluntad que Dios tiene para su vida. Entonces, Elías, al irse a esconder, estaba alejándose del propósito de Dios, que era predicar la palabra, y por eso Dios le dice, ve y regresa. Entonces, si tú consideras que encerrado toda la vida puedes cumplir con el plan de Dios, pues gloria a Dios por tu vida. Pero hasta donde yo recuerdo, hay muchas cosas que la palabra nos manda hacer que implican dejar de vivir encerrados. Y creo que todos cometimos errores en esta cuarentena. Yo reconozco que me equivoqué al alejarme un tiempo de familia, hermanos, amigos, pero nos cayó el 20, ¿verdad? Y buscamos recapacitar y volver al plan que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, no te olvides que tienes una familia, que tienes amigos, que tienes hermanos y un mundo que necesita de un pueblo de Dios activo. Algunos atacándonos nos han dicho, ¡ay, nada más porque quieren que la gente vaya a sus iglesias! No, ya sabemos y ya entendimos que la gente que no quiere ir, no va a ir. Que hay gente que no puede ir, pero hay gente que no quiere ir y no va a ir. Y ese no es el punto. Si ese fuera el punto, únicamente iríamos como pastores el domingo y viviríamos el resto de la semana encerrados. Tan no es así que la semana pasada estuvimos una semana en Acapulco. La próxima semana tenemos el retiro de matrimonios en la Riviera Maya. Después, en noviembre, tenemos un viaje de trabajo en Luisiana. Todos los días un servidor está yendo al gimnasio, que muchos dicen un caldo de cultivo del virus y todas estas cosas. El domingo, como ustedes ya lo saben, nos salimos a la vía pública, a la calle, donde como ciudadano yo puedo tener contacto personal con quien así lo desee. Dentro de la congregación guardamos las medidas, porque también nos han dicho, ¡ay, van en contra de la autoridad, rebeldes! Aunque no estemos de acuerdo, mientras no contradigan principios bíblicos, las hemos seguido, guardamos las medidas, el cubrebocas, distancia, el gel y todas esas cosas. Y yo no puedo tener contacto personal como pastor dentro de las instalaciones, pero sí como ciudadano en mi vida personal y privada, en propiedad privada, o al aire libre, en vía pública, no es ilegal hacerlo. Entonces, acá voy con todo esto, que durante todos estos meses estuvimos enseñando que en la Biblia, la cuarentena, mi hermano, es únicamente para el contagiado. Entonces, yo no sé en qué momento el pueblo de Dios comenzó a hacer caso más a otras cosas que además no tienen fundamento sólido científico. Tan no es así que la OMS primero dijo que no era necesaria la cuarentena para todos, luego que sí, y el domingo o el sábado acaba de publicar que siempre no. Y yo el domingo venía de predicar dos cosas. Uno, a través de la analogía de la serie que estamos viendo, que Dios no se contradice como la OMS, y hablé de todas esas contradicciones. Y el domingo que leo este artículo y confirmación del mensaje que di en la mañana. Y dos, mencioné durante el mensaje lo mismo, que no era bíblico que un cristiano viviera permanentemente encerrado. Y que muchos dicen, ¡ay, qué imprudente! Y mira, es que mira, si tú te pudieras encerrar y garantizar que no te vas a contagiar, ¡hazlo! Pero no sabes, uno como pastor, las decenas de casos que nos hemos enterado de gente que a pesar del encierro se contagió. Porque esto es lo que se ha dicho desde el principio, y que yo no sé algunos qué fuentes de información tienen que parece que no lo saben. Pero todo el mundo hemos sabido esto, que tú por más que te encierres no lo vas a evitar. Vete mentalizando, no te estoy mal diciendo, te va a dar coronavirus en algún momento de tu vida. O ya te dio, igual que un servidor. No sé si ya me dio o está por darme, no sé, pero es imposible que lo evites porque llegó para quedarse, y ni siquiera la vacuna será garantía. Entonces dicen, no, hay que guardarnos hasta que sea seguro. ¿Cuándo va a ser seguro si siempre va a estar ahí? Entonces, uno tiene que aprender a vivir con él, y ser prudente no es creer que por estar encerrado no te va a pasar nada, sino cuidar tu sistema inmunológico, alimentándote bien, haciendo ejercicio, durmiendo bien, y estando en paz. No tienes idea la cantidad de gente con insomnio, deprimida, que tienen los nervios de punta, que está ansiosa, y todo eso debilita las defensas. Y esta gente, en cuanto le dé, es la que se va a poner más grave, porque eso no es ser prudente. Entonces, hablábamos el domingo al respecto, y leo la nota de la OMS, reconociendo casi casi, los pastores y Donald Trump tenían razón, porque es lo que veníamos anunciando. Y salen con que dice mi mamá que siempre no. Y cantidad de memes por las redes, de que ya que hicieron pedazos la economía mundial, ahora que siempre no. Y textualmente la nota basada en una entrevista, cuyo audio tú puedes ver, del doctor David Navarro. Por cierto, su nombre, no sé por qué, pero se escribe con B de bueno, no con B de vaca, en su caso. Dice que se recomienda únicamente para motivos de reagrupar o reorganizar a los equipos médicos de los países, pero no como medida para prevenir el contagio. Porque ya se dieron cuenta, mi hermano, que la Biblia tenía la razón. Desde hace miles de años, cuando Dios nos enseñó que el pueblo de Dios no fue creado para vivir encerrado. Que la humanidad no tiene este propósito. Que una cosa es que temporalmente tú te guardes y en la Biblia la cuarentena era para el contagiado. Y otra cosa es que tú creas que eso te va a salvar. Gran decepción que se han llevado muchas personas. E insisto para los que ya tienen como costumbre y hobby atacarnos cada semana. Yo no entiendo qué parte no entienden de este punto. Y como hace poco publicaba en una historia, a veces las palmeras se entienden mejor que mucha gente. Es que si tú te pudieras garantizar que no te va a pasar nada encerrado, hazlo, pero no lo puedes garantizar. Muchísima gente encerrada le fue como en feria y algunos que andamos de arriba para abajo estamos como sin nada. Oye, pero tú que estás sano, no. Conozco mucha gente que no es tan sana, pero que está en paz, que empezó a cuidarse desde el inicio de la cuarentena, porque eso es ser prudente, empezar a cuidarte, que no me vengan con cuentos de que les importa su salud. Personas que no han cambiado sus hábitos. Discúlpame, pero si tú sigues durmiendo igual de mal, comiendo igual de mal, igual de sedentario y no haces ejercicio, a ti no te importa tu salud. Eres un hipócrita tras un cubrebocas. Si te importara tu salud, ya habrías hecho algo por tu vida desde que empezó la cuarentena para fortalecer tu sistema inmunológico. Entonces, ese es nuestro punto que mucha gente sigue sin entender que siempre, y yo lo dije desde el 22 de marzo, o sea, no es de que hay porque tiene nueva información, como hace poco me decían, es que va surgiendo nueva información. No, es que el pánico ciega a la gente. Gente, desde el 22 de marzo yo lo prediqué, les dije, la cuarentena es para evitar la saturación hospitalaria y está bien, apoyamos. Ahorita los hospitales están abajo del 50% y la gente sigue apanicada. Entonces, mis hermanos, pues cuando debiliten y destruyan su sistema inmunológico por no respirar aire puro, por no tener la vitamina D del sol, por vivir con ese estrés y ansiedad, porque además el cerebro cuando recibe todos los días las mismas señales y sensaciones de tu encierro, deja de liberar hormonas y químicos que traen beneficios para la salud y el estrés empieza a liberar químicos que la dañan y cuando por cualquier cosita te pica una mosca y te enfermes y te desmayes, pues nada más no culpes a Dios de lo que antes muchas veces estuvimos predicando. Vivir con miedo no es bíblico y aquí ya se está metiendo otra vez el techito que le hice a mi teléfono, la casita. Ni modo, creo que tendré que permitir que entre el rayo de luz, porque ya moví toda la cama, pero bueno, creo que era más que de una esquinita ahí. En fin, vamos a Romanos capítulo 3 porque de esto no es la prédica, nada más era un paréntesis, un paréntesis de 10 minutos o más, pero lo ameritaba y no no me lo quería callar porque veía estos memes de Donald Trump y Bolsonaro que siempre estuvieron en contra de la cuarentena generalizada y los dos sonriendo con cara de ¿ya ven? Se los dijimos. Entonces, lo va a pedir al pastor Armando que ahora que lo ven la Riviera Maya nos tomen una foto sonriendo también, ¿verdad? Cuando la OMS por fin reconoce lo que siempre muchos desde hace meses anunciamos, pero la gente tercanecia, perdón, pero cegada por el miedo no lo quiso reconocer. En fin, dicen que no tienen miedo. Romanos capítulo 3 imagino lo que han de estar comentando ahorita. Romanos capítulo 3 vamos a continuar viendo mi vida sin Dios contra mi vida con Dios donde hemos estado aprendiendo las últimas semanas basado en estas características donde el propósito doctrinal de Pablo es demostrar la culpabilidad de todo ser humano no para cargar cargarlo de culpa y vergüenza sino para hacerle entender su necesidad de un salvador para hacerle entender que debido a que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios necesitamos recurrir a Cristo como nuestro salvador. Entonces entendamos que el propósito doctrinal es este y empieza a describir en Romanos 3 del 9 en adelante pues cuál es la realidad del ser humano que no hay justo ni a un uno no hay quien haga lo bueno no hay quien entienda a Dios no hay quien lo busque todos se desviaron a unas hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno etcétera 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 pero hemos estado viendo algo bien importante que aquí está hablando del ser humano antes de Cristo y hemos estado haciendo una comparación de lo que dice la Biblia acerca de estas características a partir de que venimos a Cristo y a partir de que venimos a Cristo estas características ya no tendrían que aplicar en teoría ahora nuestra vida debería de ser distinta y podríamos nosotros de vez en cuando caer dentro de alguna de estas características en una batalla con la carne en un momento de debilidad pero ya no podrían describirnos no deberían de describirnos una cosa es por ejemplo decir que un futbolista se enfermó pero otra cosa es decir que vive enfermo en teoría una persona saludable no puede vivir enferma porque será una contradicción de términos el saludable se puede enfermar pero no va a vivir enfermo entonces el cristiano puede como algún día lo vimos luchar batallar contra ciertas situaciones sentimientos pensamientos y llegar de repente encajar dentro de esta lista por ejemplo se puede apartar y dejar de buscar a Dios no digo que se puede en el sentido de que es permitido sino de que va a llegar a suceder y su boca de repente se te fue y hablaste de más verdad y hiciste algo malo pero no puede describirnos no puede ser esta una lista que describa nuestras vidas a partir de que venimos a Cristo porque entonces una de dos o nunca vine a Cristo y soy solamente un religioso que va a la iglesia de los cuales hay muchos o pues estoy como el hijo pródigo soy hijo pero estoy apartado y la evidencia de que soy hijo es que voy a volver a él entonces vamos a seguir leyendo las características nos faltan las últimas tres aquellos que no han visto las demás las primeras ocho te las voy a citar sin explicar antes de Cristo no éramos justos no entendíamos nada no buscábamos de Dios estábamos desviados éramos unos inútiles no hacíamos lo bueno nuestra boca hablaba basura y derramábamos sangre en Cristo esto hay muchos pasajes que estuve citando como muestra o ejemplo tuvo que haber cambiado y ahora vamos a continuar leyendo las últimas tres características para terminar este bloque de mi vida sin Dios versus mi vida con Dios y después de eso comenzaremos a hablar pues ya prácticamente de la última parte del capítulo 3 que estará interesantísima también dice aquí en Romanos capítulo 3 versículo 14 su boca está llena de maldición y de amargura ya lo vimos sus pies apresuran para derramar sangre ya lo vimos y nos quedamos aquí quebranto y desventura hay en sus caminos ojo hay en sus caminos entendamos primeramente a qué se refiere con caminos pues con nuestra vida diaria la gente se trasladaba a través de caminos a realizar sus actividades lo que la Biblia está diciendo es que una persona sin Cristo en todo lo que haga va a haber quebranto y desventura Jesús dijo bien aventurados que significa bendecidos sean quienes los que buscan de Dios los que tienen un corazón sano los pobres en espíritu los que tienen hambre y sed de justicia hay un montón de pasajes en la Biblia que nos pueden comenzar a enseñar o a demostrar que en Cristo ya no somos desventurados sino bien aventurados Dios habla bien de nosotros Dios nos bendice bendecir es hablar bien contamos con el favor de Dios en todo lo que hacemos antes de Cristo no antes de Cristo en nuestros caminos había quebranto en todo lo que hacíamos había quebranto y en nuestra familia había quebranto y en nuestro trabajo todo era un tormento y llegabas con estrés a la casa amargado enojado todo te salía mal el tráfico te ponía de malas de todo tenías miedo y si esta sigue siendo tu actitud como ya lo vimos pues entonces no tienes que preocuparte pero si ocuparte no de decir ah ya no voy a vivir así sino de rendirte a Cristo para que Él haga que ya no vivas así porque para que haya un cambio lo vimos en el último mensaje no se trata de que tú en tus fuerzas digas lo voy a provocar sino de que te rindas al Señor y sea el Espíritu Santo obrando en tu vida todo lo que es lo contrario a lo que estamos leyendo que sea Él en ti produciendo el querer como el hacer Filipenses 2.13 por su buena voluntad voy a alejar un poquito más este techito es más lo voy a quitar se me hace porque ya está ya le echa a perder todo espero que no me vayan a hacer ahí algunos memes ahí está el haz de luz que les dije que quería evitar ya no lo evité ahí está el resplandor sus cámaras no se ven así porque andan en pecado aleluya creo que ahí está toda chueca pero bueno me voy a poner así voy a predicarles así como que de lado para que ya se vea bien detalles de transmisión de iglesia en cuarentena me hago un poquito para acá y creo que así se arregla ya el asunto ¿verdad? hagan de cuenta que es un efecto óptico en fin cuando nosotros vivimos de esta forma pues nos damos cuenta que estamos viviendo como cuando no estábamos en Cristo que tal vez venimos a él y como te dije somos unos religiosos o que quizá ni siquiera hemos venido a él porque ahora en Cristo ya no puede ser esta nuestra vida por ejemplo el trabajo cuando Dios creó a Adán Dios le dio a Adán la bendición de tener un trabajo Dios puso a Adán a labrar el huerto del Edén le dijo lo vas a cuidar y lo vas a labrar entonces mucha gente se queja del trabajo pero el trabajo con la presencia de Dios no es una maldición sino una bendición porque existe antes de la caída si para ti el trabajo todo el tiempo es quebranto y salir a la calle todo es quebranto irte de viaje con tu familia todo es quebranto y todo es queja y en todo hay problemas mi hermano te falta en buen plan rendirte al Señor para que el Espíritu Santo al ser lleno de él según Galatas 5.22 produzca como fruto una vida de amor de gozo de paz de paciencia etcétera entonces si en ti no hay este gozo y no hay esta paz y no hay esta paciencia y no hay este amor y todo es quebranto verdad y todo es queja y todo es pleito y todo es amargura y pareces como el Job del siglo XXI verdad y hay hermanos así siempre están sufriendo y siempre todo les sale mal pues bueno que tipo de relación con Dios tienen porque tienes una relación con Dios en teoría deberías de decir como Pablo sabes que he aprendido a vivir contento cualquiera que sea mi situación cuando me va bien y cuando me va mal no pasa nada porque todo Filipenses 4 del 11 al 13 lo puedo en Cristo que me fortalece si no es tu caso y todo el tiempo estás sufriendo y pastor ahora esto y pastor ahora el otro y pastor ahora aquello pues donde está la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida donde está que no eres capaz de disfrutar nada que te quejas del trabajo y te quejas de tu familia y te quejas de la iglesia y te quejas del gobierno y te quejas de los viajes y te quejas del hotel y te quejas de la aerolínea y te quejas del que va manejando al lado y del que va al otro lado a lo mejor no te has dado cuenta que el problema eres tú no puede ser que todo el mundo esté mal si puede ser muchas veces verdad pero no en este sentido que lo estoy diciendo o sea puede ser en cuanto a lo mejor alguna idea que tú tienes una posición una forma de pensar por ejemplo en cuanto al aborto la identidad de género todo el mundo está mal pero no estoy hablando de esto estoy hablando que en tu vida diaria siempre todos son culpables de tu desgracia y en todas partes te quejas de todo mundo y tu vida está llena de quebranto quizá no te has dado cuenta que eres tú caminando en la carnota porque un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios que camina en la palabra de Dios con la presencia de Dios no vive todo el tiempo con quebranto porque es bien aventurado él disfruta de la vida de Dios en su vida o no hay en su presencia salmo 16 11 o 116 11 no sé lee todos los salmos hasta que lo encuentres no hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra dice la Biblia para siempre entonces ¿por qué no le estás encontrando? esa plenitud ojo no habla de un poquito habla de plenitud es una llenura total de gozo de paz y por qué no hay alegría y hay ansiedad y estás todo el tiempo preocupado y afligido y estresado cuando la Biblia dice que así no debería de ser para alguien que está en la presencia quizá porque hoy tienes que ser humilde y reconocer que tú no estás viviendo en la presencia de Dios que eres un religioso que va a la iglesia o bueno solía ir porque encontró el argumento perfecto ¿verdad? lo digo entre comillas perfecto para quedarse en su casa pirado los domingos y seguir con la carnota pero no vive en la presencia de Dios o cómo entonces es que vives en la presencia pero no hay esa plenitud entonces Dios equivocó la Biblia se contradice mintió el Espíritu Santo cuando lo escribió está Dios y su espíritu y los autores de la palabra equivocados y tú tienes la razón o más bien no te has dado cuenta que no hay plenitud de gozo y paz que no hay esas delicias a tu diestra para siempre y que vives lleno de quebranto y todo el tiempo de malas y todo el tiempo un conflicto y todo el tiempo con un nudo en el estómago y como dicen hasta lo que no comes te hace daño porque en tu vida hay quebranto porque estás viviendo sin Cristo porque vives muy apartado de él o porque eres un religiosote fariseo que nunca vino a él punto no puede un hijo de Dios que vive en la presencia de Dios permanecer en quebranto y esta pandemia mi hermano mientras lo dijeron voy a reacomodar esto aquí porque me estresa más a mí que a ti ver la cámara de esta forma voy a quitar esta cosa espantosa que tenía ahí tanto trabajo para nada saludos a todos lo bueno es que al menos tengo la pantalla de frente y yo lo puedo ver que antes la tenía al revés y ahí si estaba espantoso ahí está es que me veía así como que todo chueco y los imagino ustedes ahí también todos torcidos esta pandemia lo predicamos desde que inició yo se lo dije en la segunda reunión hacia finales de marzo va a sacar muchas cosas a la luz del corazón de lo que realmente hay en nuestras vidas a ver que tanta fe teníamos a ver que tanta confianza en Dios teníamos a ver que tan sólidas estaban nuestras vidas fue un terremoto que Dios permitió que vino a sacudir salud familias finanzas para que mucha gente se dé cuenta cuáles son sus verdaderos dioses porque si tú has permanecido a pesar del desempleo y las pérdidas etcétera y se me fue un familiar pero creo en la vida eterna así que lo voy a extrañar pero no me destrozo porque no es un adiós sino un hasta luego felicidades pero si todo es quebranto ¡ay! se fue y estás llevas tres meses tirado deprimido encerrado y la vida eterna pa como decía el anuncio y la cheyena pa y no crees que hay vida eterna entonces ¡ay! que perdí el trabajo y no crees que Dios te proveerá entonces ¡ay! que si me enfermo y no crees que tu vida está en las manos de Dios entonces ¡ay! quebranto porque no hay presencia sigue Romanos capítulo 3 y dice así versículo 10 no perdón en el versículo 17 dice algunos casos familias numerosas completamente destruidas buenas posiciones en el empleo pero todo el tiempo se quejan de él y creemos que esto es una vida bendecida ¿no? si puedes tener eso ¡qué bueno! pero es más bendecido quien a lo mejor no lo tiene pero no hay desventura sino bienaventuranzas en sus caminos quien a lo mejor solamente pudo ir al parque con su familia pero en el parque río como no lo hacen aquellos que se fueron a algo más ostentoso que a lo mejor ni siquiera puede tener un auto para su familia pero que disfruta platicando con ellos mientras caminan que a lo mejor tiene una casa pequeña pero donde están reunidos y llenos de amor y llenos de paz no estoy predicando conformismo si puedes tener ambas a la vez gloria a Dios lo he aclarado muchas veces pero tenemos que entender esto y darnos cuenta analizar nuestros caminos y preguntarnos que hay en mi camino hay bienaventuranza hay bendición salgo y sonrío disfruto de lo que hago tienes que disfrutar lo que haces si el Señor habita en ti o todo el tiempo hay quebranto además de eso dice el versículo 17 hablando de los caminos y como lo hemos visto todo va ligado hay quebranto hay desventura en sus caminos y obviamente dice y no conocieron camino de paz nunca en sus vidas hubo paz venimos arrastrando una serie de consecuencias fíjate desde el principio no éramos justos no éramos capaces de hacerlo justo ni éramos justos delante de Dios no entendíamos nada obviamente no buscábamos de Dios sinceramente por lo cual estábamos desviados al estar desviados éramos inútiles no servíamos para nada ni cumplíamos con el propósito producto de ello evidentemente no hacíamos lo bueno y nuestra boca hablaba basura derramábamos sangre y por supuesto que en la vida de una persona sí va a haber quebranto no hay bendición puesto que no está haciendo nada al haber quebranto además de todo ahora se añade la siguiente característica y es increíble como todo va ligado yo siempre había pensado que eran características al aire pero todo va interrelacionado pues hay quebranto en sus caminos obviamente no hay paz en sus caminos no hay paz en sus caminos ni paz personal ni paz con Dios ni paz con los demás sino puro paz 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 pero no paz no sé si me explico quizás sea chiste mexicano nada más y los de fuera tengan que buscar en una concordancia del lenguaje o más bien de las palabras utilizadas en nuestra nación a que nos referimos con paz 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 hay gente así que no hay paz todo el tiempo como lo veníamos hablando y por eso te digo va ligado verdad de forma personal siempre está inquieta ansiosa está preocupada estresada por una u otra razón siempre van a encontrar el pretexto perfecto para no estar en paz y otra vez insisto el COVID vino a sacar la luz a la verdad que tu confianza tan o estaba en Dios que no hay paz en tu corazón que no hay paz que no estás tranquilo y antes del COVID era la delincuencia y antes un problema laboral y antes un problema de la familia y acabando el COVID que se fue un hijo y después que se casó y que tiene un problema y eres incapaz de recordar cuando fue la última vez que viviste un mes seguido en paz todo el tiempo y hasta medicamentos se tienen que tomar algunos porque están todo el tiempo ansiosos obvio con un tipo de vida así comenzando desde el punto número uno donde no estoy a cuentas con Dios viene toda una serie de consecuencias no hay paz personal no hay paz con Dios tampoco no estoy en paz con el Señor te vas a dormir intranquilo sabes que en tu vida hay cosas que están mal no hay nada más satisfactorio que cerrar tus ojos y decir Señor gracias porque este día quizá no fui perfecto pero tú sabes Señor que yo te busqué y que busqué vivir dentro de tu voluntad y hacer tu propósito Señor gracias porque hoy cumplí con lo que tú me mandaste hacer y estar en paz sabiendo que pase lo que pase tu vida esté en sus manos que no es garantía de que no va a pasar nada malo pero que si los que si sucede es porque fue de plano la voluntad de Dios como Esteban que muere apedreado como Job que padeció enfermedad y crisis y pérdida de familiares pero no fue por una situación que ellos hayan provocado simplemente se dio pero estaban en paz José estaba en paz aún en la cárcel Pablo estaba en paz en prisión Pablo escribe a los filipenses por nada estén afanosos filipenses 4 7 sino 4 6 en adelante sino presenten todo aquello que les aflige delante de Dios con toda ruega y súplica y acción de gracias y la paz de Dios dirá de al lado y la paz de Dios dile más fuerte y la paz y si no entiende dile paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar fíjate vuestros corazones y pensamientos estado emocional y mental en Cristo Jesús más allá de lo que tú digas que sí amén aleluya la paz de Dios cómo han estado tus pensamientos y tus sentimientos en esta cuarentena hay gente que todo el tiempo pensando las noticias y los españoles y los italianos desde marzo dicen y estaba estresado y ahora mira México ya llegó y ahora mira no ya me cargó el payaso y afligida y estresada y preocupada porque no hay paz dice Dios para el impío ahora y por qué no hay paz en ti si tú eres su hijo híjole perdón esto no es popular pero es que vives como un impío o que otra explicación podemos hallar una de las cosas más ridículas que he leído lo yo con todo respeto hace algunas semanas alguien diciéndome no si es bíblico tener miedo te dije es normal no es bíblico no es correcto que permanezca el perfecto amor primera de Juan 4.19 echa fuera todo el temor puede venir pero lo llevo a Cristo y se tiene que ir de donde el que teme esta es la realidad y no quieras justificar algo que no es bíblico no has sido perfeccionado en el amor tú no crees que Cristo murió por ti o no lo has recibido en tu corazón o no lo has rendido tu vida porque cuando tú crees lo que después Pablo dice en Romanos 8.28 en adelante que los que aman a Dios todo les ayuda para bien y que si Dios es con nosotros quien contra nosotros y añade que si dio a su hijo unigénito como no nos dará con él todas las cosas de que te preocupas entonces como José y como Pablo y como tanta gente en miedo de la persecución tú dices Señor yo voy a vivir la vida haciendo lo que tengo que hacer pero entiendo como lo prediqué el domingo que hay cosas que se salen de mi control y te lo cedo a ti por completo y eso me hace estar en paz yo puedo hacer ciertas cosas pero no tengo control sobre todo mucha gente pierde la paz cuando el control se le sale de las manos porque su Dios eran ellos mismos porque su Dios era el trabajo era el dinero era su familia y cuando pierde algo de esto pierde la paz porque no era Dios su Señor y su Salvador cuando Él lo es y yo le presento toda angustia y creo que Él tiene el control Pablo dice su paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús yo voy a estar tranquilo pensando bien sintiendo bien voy a estar en paz porque lleve toda tribulación delante de la presencia de Dios un cristiano ansioso otra vez se confirma estresado y temeroso tiene un gran problema y es este no vive en la presencia de Dios no tiene comunión con Dios no lee la palabra de Dios y lo peor de todo es que en vez de reconocerlo lo he visto en esta cuarentena buscan justificar el miedo con la Biblia como decía el hermano Buki ¿a dónde vamos a parar? de verdad les soy honesto pensé que encontraría más fe en la iglesia y es algo que nos duele a muchos pastores hemos estado platicando que nos pesa ver la ceguera la dureza de corazón la necedad lo fácil que pueden ser engañados la falta de criterio la falta de capacidad de razonar de analizar toda la información y cómo se pueden dejar de llevar por cualquier cosa por eso Jesús dijo la palabra de Dios enseña que aún muchos escogidos van a ser engañados y se van a desviar perdón estoy tergiversando que el tiempo va a ser acortado pues si no aún habría escogidos que se irían por las tortas y que a ver mucha gente ahí sí que cuando se manifieste el anticristo en vez de darse cuenta de la verdad aún personas que conocían de la palabra se van a dejar engañar y ahí van a estar seguramente hay que sujetarse a las autoridades ponte el 666 a dónde vamos a parar no no imaginamos ver tanto temor tanto ni siquiera un temor natural que digas lleva hasta la presencia de Dios sino un pánico un terror en la iglesia hoy en el gimnasio que veía como a 5 señores mayores de 70 años dándole con todo y van todos los días me puse a preguntar esto dije qué lástima ver en ellos más fe que en muchos cristianos de 30 años uy 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 ayayay no hay paz personal no hay paz con Dios y obviamente pues no hay paz con los demás la pasan peleando con todo mundo discuten con todos buscan el pleito con todos llevan años que no le hablan ni a su mujer ni a sus hijos ni a sus padres cristianos que andan de iglesia en iglesia y siempre el pastor tiene la culpa y tú eres una blanca palomita verdad si fueras tan bueno como crees que lo eres ¿por qué no estás pastoreando tú? qué fácil es criticar y señalar a la autoridad y que he hecho Dios con tu vida y esto no es bíblico porque Filipenses 4.8 habla de la paz de Dios en nuestros sentimientos y pensamientos Romanos 5.1 habla de que estamos en paz con Dios y Romanos 12.2 dice que si es posible en cuanto dependa de nosotros nuestro llamado es a estar en paz con todos los hombres no dice que estaremos en paz con todos los hombres hay mucha gente hipócrita traidora desleal mentirosa etcétera con la que no podrás estar en paz pero será por causa de ellos no por causa tuya pero la Biblia dice en cuanto dependa de vosotros si es posible al menos inténtalo estate en paz con todos pero mucha gente ni siquiera lo intentó mucha gente se enojó y ni siquiera intentó hablar me peleé con el hermano y me enojé con mi amigo y con el pastor y aquel de allá y ni siquiera fuiste a tratar como Jesús dijo tu hermano peca en contra de ti ve y repréndele a solas sino que te diste la vuelta y y te llenaste tu corazón de amargura ¿por qué? quizá porque eso es lo que había ahí en tu corazón yo tengo un grupo de discípulos y tengo un discipulado privado personal con algunos de ellos y recientemente hubo algunos que tenían meses desconectados y que en el grupo les dije oigan ¿quién va a seguir y quién no? sino pues para darlos de baja no pasa nada ¿verdad? si no quieren o no pueden adelante algunos no respondieron les di una oportunidad pasaron meses les dije bueno los voy a dar de baja y si alguno quiere que lo reintegre mandenme un mensaje personal y no pasa nada y hasta les dije a modo de broma le dije conste que les estoy diciendo esto para que no anden chillando luego el pastor me dio de baja bueno no me entero que algunos de ellos andan chillando diciendo que el pastor los dio de baja hay gente que no está en paz con nadie que que tiene una aflicción en su corazón y la va a externar en todo y con todo y con todos va a comer y se va a pelear con el mesero o se va a quejar en su corazón y con su familia y con la iglesia y con el gobierno y con su equipo de fútbol y con todos porque hay gente que simple y sencillamente al no estar en paz con dios no puede estar en paz consigo misma y menos va a poder estar en paz con los demás entonces trae un conflicto con el cielo hay gente que hasta tiene amargura en contra de dios que no ha sanado cosas en vez de decirle señor no entiendo pero aquí estoy se empezó a pelear con dios o simplemente se alejó de dios ahí no entiende por qué pasó esto y por qué pasó aquello y lo otro obvio no hay paz en su vida personal menos va a haber paz con los demás no lo va no la va a intentar no le va a interesar va a buscar cualquier pretexto cualquier motivo sobre texto para quejarse y por último romanos capítulo 3 regresamos dice y no hay temor de dios delante de sus ojos qué es el temor de dios no es el miedo a dios puesto que como ya lo vimos el miedo no es bíblico el temor de dios es más bien un respeto a la presencia de dios podemos resumirlo en vivir como si estuvieras consciente que él está al lado tuyo siempre hay hay cosas que tú no harías si tuvieras a personas tangiblemente al lado tuyo qué pasaría si tu esposa estuviera todo el tiempo contigo por ejemplo cómo verías a las demás mujeres qué verías en internet cómo hablarías a los demás si tus hermanos de la iglesia tu pastor tu discípulo estuviera presente en todas tus pláticas cómo sería una reunión familiar si tu autoridad espiritual fuera un domingo comer a tu casa hay muchas cosas que cambiarían en tu forma de ver de hablar de actuar qué nos enseña esto que tú tienes temor del hombre pero no de Dios porque eres capaz de cambiar tu forma de actuar por la presencia del hombre pero sigues actuando igual aun cuando estás consciente o pretendes estar consciente de que la presencia de Dios está todo el tiempo al lado tuyo esta forma de comportarse pues refleja simplemente que mucha gente vive como si Dios no existiera confirmando que son religiosos pero nada más Pablo termina de decirle esto a judíos y a griegos a judíos que se creían espirituales por su religión por sus tradiciones por sus fiestas y dice no vengan con cuentos tanto unos como los otros son así 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 y por cierto y no hay temor de Dios termina con esto viven como si Dios no estuviera presente temor en hebreo es la palabra jirá que significa reverencia proverbios 8 versículo 13 dice que el temor de Dios no solo es no hacer el mal como hace poco lo vimos sino también aborrecer el mal proverbios 1 del 20 en adelante habla de tormento y calamidad y destrucción que viene sobre mucha gente porque no escogió el temor y no es que Dios mandó rayos del cielo sino que son las consecuencias naturales de terminar nosotros arrancando a Dios de nuestras vidas proverbios capítulo 1 versículo 7 también es interesantísimo no vamos a hacer todo un estudio del temor de Dios pero menciona estos conceptos al aire para que no lo confundamos con miedo con decir ay que miedo que Dios me castigue yo así viví muchos años cuando ya vimos en Romanos 2 4 que es su amor lo que nos lleva al arrepentimiento yo tengo una hija de casi 7 años y yo quiero que ella me busque a mí me respete por amor no por temor que me tenga respeto pero no que me tenga miedo que cuando me vea corra y me abrace emocionada de que estoy ahí y no por miedo a que si no lo hace la voy a castigar hay mucha gente que le tiene terror a Dios y es cuestión de tiempo para que un problema los arranque del camino puesto que actúan por imposiciones y no por convicción y yo he visto a mucha gente aún personas con autoridad y liderazgo en el ministerio pastores apartarse por completo del camino y como dice una tía patear el pesebre porque nunca hubo en ellos temor de Dios hubo temor del hombre hubo tal vez miedo a Dios pero no un verdadero respeto bíblico a la presencia de Dios quizá porque nunca la conocieron puesto que nunca estuvieron ahí proverbios 1 versículo 7 dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová fíjate el principio de la sabiduría es el temor de Jehová hay dos formas de explicarlo que pueden llevar a la misma conclusión uno que ser sabio o más bien que una persona sabia es la que tiene respeto de Dios o que tener respeto de Dios es una muestra de sabiduría de una u otra forma la conclusión es la misma si yo tengo temor de Dios respeto de Dios voy a tomar decisiones sabias es lo que está diciendo o viceversa si soy una persona sabia viviré con respeto a la presencia de Dios porque sé que ignorarlo no va a traer como ya lo vimos nada bueno a mi vida sino todo lo contrario regresamos a romanos capítulo 3 romanos capítulo 3 y vamos a ver los últimos versículos de esta sección para llegar a la conclusión no del capítulo 3 todavía sino de estos últimos tres mensajes mi vida sin Dios versus mi vida con Dios y ahorita vamos a terminar con algo bien interesante quite mi separador y lo mandé a proverbios pero aquí está dice y no hay temor de Dios delante de sus ojos que interesante lo que dice aquí delante de sus ojos se escribió cuando no había celulares ni iPhones ni iPads en esos tiempos pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre o sea que nadie tenga argumentos que yo soy bueno yo soy justo no no es cierto tú infligiste la ley y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios esta como lo vimos ya anteriormente era la finalidad doctrinal de Pablo demostrar que todos por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios y es una dedicatoria a los judaizantes concluyendo que por las obras de la ley ningún ser humano amigos judaizantes será justificado delante de él porque por medio de la ley únicamente es como ya lo hemos visto anteriormente el conocimiento de pecado la ley nos fue dada para que nosotros descubriéramos descubriéramos cuánto necesitábamos de un salvador puesto que al quebrar la ley nos declaramos culpables delante de Dios Cristo viene a cambiar esto será lo que veremos en los siguientes mensajes donde ya podrán conectarse sin casco prontamente en la serie SARS-PK2 estaremos hablando primera y segunda parte de la vacuna el resultado de la obra de Cristo en nuestras vidas mensajes hermosos que nos recordarán nuestra realidad en Cristo Jesús que nos harán vivir con más paz porque por ejemplo conozco cristianos que piensan que están todavía bajo alguna maldición de sus antepasados y digo y la obra de Cristo no fue suficiente hasta donde yo recuerdo haber leído antes de dar su último suspiro según yo en la biblia que he leído que creo que es la misma que la que tú tienes él dijo consumado es y como que ahora dice mi mamá que siempre no que no es suficiente lo que Cristo hizo sino que hay que añadirle esto aquello y el otro ya ya lo terminó ahora hay que vivir dentro de esa realidad ahora concluyo con esto después de estos tres mensajes y de ver estos 11 puntos si fueran una evaluación de nuestras vidas de qué lado de la balanza se inclinaría nuestras respuestas en cada pregunta y cuánto sacaríamos cómo hemos vivido somos personas justas delante de Dios y tú te ves de esa manera por la obra de Cristo o como lo vimos todo el tiempo hubies apartado porque sigues cargando con esa culpa y por lo mismo no puede ser justo con la gente seguimos todo el tiempo sin entender nada comenzamos a entender ciertas cosas o vivimos como carnales como antes y seguimos cuestionando todo todas las cosas de la palabra de Dios que es diferente cuestionar con con sinceridad cuando alguien dice como Judas 1.22 menciona los que dudan convencedlos aquel que pues de plano no entiende nada no termina por entender y de todo se queja y todo lo señala y de todo murmura buscamos a Dios honestamente lo buscamos por interés lo buscamos como Job diciendo Jehová Dios Jehová quitóse el nombre del Señor bendito felicidades y después de esta cuarentena a pesar de que has perdido familiares y el trabajo tú sigues buscando a Dios eres un cristiano ejemplar para los demás y he conocido hermanos así que les he dicho son un ejemplo para el cuerpo de Cristo y van a ser de bendición con su testimonio para muchas vidas por la fe y por esa perseverancia pesar de momentos tan complicados que muchos han pasado o hay quien ay que me pasó esto aquel otro me aparte de Dios seguimos desviados o estamos dentro del camino ni siquiera sabes por qué estás aquí y lo sigues descubriendo o estás en el camino y sabes cuál es tu propósito creo sinceramente sin afán de pelear con nadie que mucha gente encerrada ni siquiera sabe para qué vino este mundo te sientes con un propósito y lo estás cumpliendo te sientes útil y puedes decirme de qué forma has sido útil para la extensión del reino de los cielos de qué manera tu vida ha sido de bendición para los demás o tu vida está siendo inútil y lo único que haces que tiene que ver con la Biblia es pelear por internet eres capaz de hacerlo bueno aún cuando sabes que no recibirás nada a cambio de bendecir sin que la persona a la que le fuiste de bendición siquiera se enterara o solamente haces lo bueno cuando recibirás algo a cambio a lo mejor no de la misma especie pero sí quizá mucha gente por reconocimiento por un guau mira lo que hizo o cosas por el estilo qué es lo que habla nuestra boca bendición vida o todo el tiempo muerte engaño veneno maldición nuestras vidas se dedican a construir a bendecir a edificar o somos derramadores de sangre destructivos como lo vimos en todo lo que hacemos y acabas con todo eres el rey midas a la inversa el todo lo convertí en oro tú todo lo conviertes iba a decir este no se vayan a tropezar todo lo conviertes en basura todo lo destruyes destruiste tu matrimonio destruiste a tus hijos dividiste una iglesia metiste chisme en el trabajo acabaste con tus finanzas chocaste el auto has hecho pedazos tu salud tu templo lo tienes hecho un basurero municipal y de acuerdo a lo que hoy vimos en nuestras vidas hay bienaventuranza o desventura disfrutas del camino o hay quebranto en todos tus caminos hay paz en tus caminos cierras tus ojos y te vas en paz con Dios a la cama vives en paz en tu corazón y en tus sentimientos buscas la paz con los demás o hay conflicto con Dios contigo y con la gente hay respeto de Dios hacia tu persona o eres tan cínico que llevas años haciendo algo que sabes que está mal y ni siquiera has pedido ayuda ni has intentado cambiarlo en lo más mínimo si este fuera un examen mi hermano y no es que al cielo se entre por obras se entra por la gracia de Dios como lo vamos a seguir viendo pero también es verdad que por sus frutos lo conoceréis si este fuera un examen no para entrar al cielo pero si para saber qué tipo de frutos hay en tu vida y que los frutos confirmen a su vez qué tan genuina o no es tu fe de 11 cuántos sacaste haz las cuentas anótalo ríndete al Señor y pídele que tu vida cambie de tal forma que el día de mañana que te compares con esta lista si bien tu calificación no sea 11 al menos no se acerque tanto al 1 o al 2 que quizá tienes esta noche cierra tus ojos ahí en tu lugar excepto si vas manejando y dile Señor te doy gracias en esta noche por tu palabra Dios qué fuertes han sido los últimos mensajes pero gracias por confrontarnos con la verdad mientras estamos con vida y tenemos esperanza mejor que sea ahora y no en la eternidad cuando ya no haya marcha atrás y lo último que escuchemos de ti sea un apartado de mí hacedores de maldad nunca los conocí fíjate este término nunca los conocí problema no es los hechos per se de las personas no es que hicieron maldad sino que hacían maldad porque nunca conocieron a Dios no puedo hacer el bien si no lo conozco Señor necesitamos ponernos a cuentas contigo dile más me arrepiento de vivir apartado de ti reconozco que quizá he salido mal parado de esta auto evaluación y de nada serviría hacer un compromiso conmigo mismo por tratar de cambiar porque en mi carne sé que sería imposible entiendo que te necesito y que sólo tu Espíritu Santo en mi vida me puede transformar que sólo el fruto de tu Espíritu manifestado y tangible puede hacer que mis resultados sean distintos yo no puedo y mi carne tampoco quiere es sólo en el Espíritu así que mi decisión en esta hora es rendirme a ti reconocerte como el Señor y Salvador de mi vida pedirte que vengas a gobernar en mi corazón en mi mente en mis caminos que cambies toda mi forma de ser y de vivir Señor te necesito y ya no quiero vivir sin ti hoy te rindo todo mi ser ya sea por primera vez o si estaba apartado como el hijo pródigo hoy quiero regresar a casa te doy gracias por la oportunidad que tú me das en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno mis hermanos avisos tres avisos uno nos vemos el viernes con los jóvenes uyuyuyayayayayay y ve estar bueno el viernes a las 7 de la tarde en Vida Nueva para el Mundo Metepecto Luca transmitiremos en vivo el mensaje comienza por ahí de las 7.25 aproximadamente para los jóvenes pero se pueden colar los adultos en la transmisión y sé que el mensaje va a ser también de bendición estará compartiendo un servidor este viernes los esperamos los jóvenes que quieran vivir que vivan aquí venir perdón los jóvenes que quieran vivir si los jóvenes que quieran vivir no se quiten la vida sigan viviendo los esperamos en Vida Nueva para el Mundo Metepecto Luca no necesitamos registro para el viernes puesto que el lugar tiene espacio de sobra aún con la restricción de espacio que nos pide la autoridad entonces pueden llegar libremente el domingo estará un servidor compartiendo en los tres servicios me toca ahora Maratón Dominical en el primero segundo tercer servicio de Vida Nueva para el Mundo Toluca en cuanto termine esta transmisión voy a publicar en mi página de Facebook el link de registro para aquellos que no han reservado sus lugares es muy simple ustedes en la publicación le dan clic en el link con letras azules seleccionan el horario del servicio 8.45 11 de la mañana o 1.15 de la tarde cantidad de lugares seleccionan un correo y les va a llegar a su correo el boleto si no le llega solamente tomenle una captura de pantalla o una foto a su reserva y con eso pueden acceder regularmente en el primer y tercer servicio nos quedan lugares y no estoy proponiendo que no hagan su registro porque no vale la pena que se arriesguen pero la indicación a el personal de staff que está ahí checando los boletos es que si hay lugares les ayuden a hacer su registro al momento de llegar y que puedan pasar el segundo servicio casi siempre se satura entonces ahí tendrían que esperar a ver si alcanzaron o no lugar entonces si alguien no pudo no sabe cómo reservar bueno el domingo lleguen temprano y con mucho gusto los servidores estarán para apoyarles hacer su reserva ahí y que usted no deje de asistir si así lo desea no hay restricción de edad todos son bienvenidos solo por logística no hay todavía escuela para niños pero si estamos recibiendo en las clases de los teens temporalmente a niños de 8 años en adelante si tienen hijos menores pueden asistir entrando con ustedes dentro del auditorio esperemos primero Dios ya poder estar recibiendo a los pequeños con todas las medidas que la autoridad demanda simplemente por respeto a la autoridad puesto que tampoco estamos de acuerdo en tener aislados a los pobres niños no tienes idea también los casos y hay artículos al respecto de la depresión infantil en los adolescentes que hay por el encierro y vuelvo a lo mismo no es porque queremos que ya vayan con sus niños mi hijita sale todos los días a jugar con los vecinos ha invitado a mi hijitas de la congregación y no tenemos ningún problema con esto y como ya lo mencioné al principio no estamos de acuerdo y no solamente es algo que queremos imponer para que la gente vaya el domingo sino que así vivimos conforme a lo que creemos y estamos en paz ay que imprudente y si lo peor que nos puede pasar es que algún día de todas formas de algo vamos a partir cuál es el problema si vamos a la presencia de Dios o acaso tú no entonces no hay restricción de edad ahí los esperamos los que quieran ir y el que otro aviso les iba a comentar siento que se me está pasando algo pero bueno la semana pasada no tuvimos estudio así que no les recomendé la serie de la semana pasada para todos los matrimonios que fueron 10 audioconferencias acerca de la intimidad matrimonial solteros desconectense en este momento están despedidos que Dios les bendiga lo digo en serio o pónganle mute a su teléfono matrimonios es de las series que no se pueden perder qué se puede y qué no se puede no voy a ser explícito tú sabes a qué me refiero de qué manera podemos mejorar nosotros la intimidad cuál es el equilibrio entre los dos extremos de la perversión y la reprensión que caracteriza a muchas parejas que tienen temor de innovar de experimentar de vivir una intimidad un poco más libre sin caer en el libertinaje por cierto esta serie basada en la biblia en muchos pasajes de proverbios y cantares nos enseñan además de esto los tres propósitos de la intimidad cómo mejorar la relación cotidiana y por ende la intimidad etcétera 10 audioconferencias buenísimas que no se pueden perder un poco más abajo o en esta publicación está el link que los lleva a la publicación donde están todos los detalles acerca de cómo la pueden adquirir ya saben que los que en verdad no puedan pagarla con mucho gusto les envío el link de descarga sin costo si en realidad no puedes y si puedes si no quieres de todas formas pídemela y ya allá tú y tú macanes pero los que puedan pues bueno ahí están las descripciones de cómo poder hacer esta aportación sugerida para recibir este link de descarga y bueno fue la de la semana pasada esta semana no he publicado las series nuevas sino hasta el día de mañana y ya verán ahí de qué se tratan en fin creo que es todo mis hermanos que dios les bendiga no dejen de compartir el mensaje ya vayas a cenar a descansar a sanar los chicotazos de la cabeza recuerden como les dije al principio que siempre leo todos los mensajes acabando las transmisiones pero no los contesto todos porque regularmente hay mínimo 300 400 mensajes y a veces más de 500 y es imposible pero siempre los leo y les agradezco todos los buenos deseos las bendiciones los saludos desde aquí se los retribuimos verdad y los que escriben para insultar que dios los bendiga también y el ángel de jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende así que nada más ahí les digo no acerca de mí sino en general aguas con meterte con el pueblo de dios porque no estamos solos que dios te bendiga no 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 no